La Administración Departamental de Arauca, encabezada por el gobernador José Facundo Castillo Cisneros, hicieron entrega de una gran dotación a las diferentes autoridades de esta región del país. Al Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de la Fiscalía General de la Nación, recibió un moderno vehículo tipo laboratorio para esclarecer varios delitos. Un agradecimiento muy especial a la Gobernación de Arauca por este elemento de gran importancia que nos están entregando el día de hoy. Esto pues indudablemente va a contribuir al esclarecimiento de los hechos, a la mejora en toda la parte investigativa desde un punto de vista más técnico. Realmente es una oficina móvil que le va a servir a la Fiscalía especialmente para el manejo de escena del delito. Entonces esperamos que con este elemento tan importante podamos contribuir y mejorar todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana en el departamento de Arauca. Muchísimas gracias señora Gobernadora, Secretario de Gobierno, altamente agradecidos de parte de la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias. Al Ejército Nacional en Arauca se le fortaleció con material de intendencia, vigilancia, monitoreo, con medios tecnológicos y apoyo con elementos de comunicaciones como dispositivos móviles de localización, radios, drones, entre otros. Y de todo el personal de oficiales, suboficiales, soldados y personal que conforma la unidad operativa menor le damos las gracias en cabeza aquí de la doctora Erika Parales y todo el gabinete de la Gobernación de Arauca por los apoyos, por todos los elementos que estamos recibiendo el día de hoy recursos del CONCEP. Con esto de verdad que vamos a fortalecer mucho todo lo que es la seguridad del departamento de Arauca, de todos los municipios que conforman este departamento fronterizo. Y pues nada más me queda darle las gracias y pues tenga la plena seguridad doctora que seguimos trabajando por el bienestar, el progreso y la seguridad del departamento araucano. A Migración Colombia Regional Orinoquía se le dotó de un vehículo doble cabina para aumentar su capacidad operativa en la zona de frontera con Venezuela. Mi nombre de Migración Colombia agradecidísimos de corazón por esta entrega, por este vehículo que fortalece nuestra capacidad operativa en nuestro departamento de Arauca. En nombre de nuestro director general, el doctor Juan Francisco Espinoza Palacios, en mí o propio como directora regional para la Orinoquía, agradecemos al señor gobernador, a los miembros del comité de orden público, al señor secretario de gobierno departamental, a usted, doctora Erika, como gobernadora encargada por hacernos esta entrega. Yo creo que con esa entrega lo importante es que la comunidad vea el compromiso del gobierno departamental, de las regiones, de nuestra fuerza pública, por trabajar de manera coordinada en pro de mantener el orden público y la tranquilidad de los araucanos. Entonces, muchísimas gracias y estaremos trabajando de manera coordinada con todos para así hacer un trabajo productivo en nuestra vida. Muchísimas gracias. En lo que respecta a la rama judicial, se le entregó al Consejo Superior de la Judicatura bienes para equipar las salas de audiencia virtual para juzgados de infancia y adolescencia de los municipios de Arauca y Saravena. En nombre de la rama judicial, en nombre del director ejecutivo seccional, el doctor Sergio Mora, le damos agradecimientos al gobernador, al personal encargado de la gobernación, a la gobernadora encargada, por esos equipos que nos va a fortalecer mucho la necesidad de nuestros municipios de Arauca. El gobierno departamental realizó la entrega de elementos para fortalecimiento institucional en el departamento de Arauca, Migración Colombia, CTI, Consejo Superior de la Judicatura y la decima octava brigada. Y hoy, a través de la Secretaría del Gobierno y con los recursos del Fondo de Seguridad, se decide fortalecer a estas instituciones que nos van a garantizar el orden y la seguridad de nuestro departamento. Hoy, nuevamente, invitarlos a ustedes, instituciones, a que sigamos trabajando articuladamente por esta seguridad en nuestro departamento, que hoy día lo necesita tanto. Estos recursos provienen del Fondo de Seguridad Territorial, que se financian gracias a la autorización del Comité de Orden Público y a las estrategias que quedaron plasmadas en el Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana.